¡Buenas gente! ¿Cómo están? ¿Quién les habla? Es Lucas Ricci en un nuevo vídeo y esta vez les voy a contar cómo cuidar sus mangas, cómo cuidar su colección para mantener todas sus series en buen estado y que les dure más tiempo. Antes de empezar con los tips para cuidar a los mangas que ya tienen, tienen que aprender a comprar mangas. Primero y principal, cuando vayan a una comiquería, fíjense siempre que el manga esté en buen estado, obviamente, fíjense que los lomos estén bien doblados, tienen que revisar por atrás, tienen que revisar rápidamente, no es algo que tome demasiado tiempo, revisen las hojas que no estén mal guillotinadas, traten de revisar el empastado, si tiene un empastado demasiado grueso, o ven que tiene burbujitas en esta parte de acá, es muy probable que en algún momento adelante se empiecen a salir las hojas, saquen la sobrecubierta, fíjense que no tenga golpes, porque a veces con la sobrecubierta arriba no se nota y abajo puede estar golpeado, o maltratado en algún momento. Uno ve cuando va a una comiquería si están bien tratados los productos, si están bien cuidados los mangas, no solo las últimas novedades, sino los viejos, entonces uno se da cuenta si están tratando bien al material, o están ahí tirados llenos de polvo, golpeados, o que les agarra el sol y se empiezan a desteñir, entonces fíjense, busquen un lugar de confianza para comprar, traten de comprar los tomos en el mejor estado posible para no tener que cambiarlos, y traten de revisarlos, aunque sea superficialmente, para darse cuenta que no tengan ningún error y sea más fácil mantenerlos una vez comprados. Algo básico pero importante al mismo tiempo es dejar los mangas siempre en un lugar donde estén apilados y apretados para que no se empiecen a deformar, porque si uno deja uno o dos, tres tomos sueltos, digamos, sin estar con una presión alrededor de los mismos tomos, empiezan a deformar. Algo fundamental también es nunca poner los tomos horizontales, porque si los dejas en formato horizontal, el tomo de abajo siempre absorbe el peso de los tomos de arriba, entonces empieza a deformarse, el tomo de abajo se va a aladear, cuando agarres el primer tomo que estaba abajo de todos y tenía muchos arriba, lo más probable es que el lomo se empiece a doblar y cuando lo agarres se empiecen a salir las hojas y empiece a tener un montón de deformaciones porque estuvo absorbiendo el peso de los tomos de arriba demasiado tiempo. Como pueden ver todos mis tomos tienen bolsitas, las bolsitas se compran en cualquier papelera, yo compré la última vez creo que 25 bolsitas, algo así como 10 pesos en una papelera, son como fotocopiadoras, si buscan papelera en Gocle van a encontrar lo que es, no hace falta pedirlas por Mercado Libre, no son bolsitas ni antiácidos de no sé qué, ni bolsitas especiales, no son bolsitas de plástico comunes y corrientes, estas salen un poco más caras porque tienen esta solapa de pegamento, les sacas esta tirita y se pegan, el tamaño es 15 x 22, si se fijan los tomos tan cubón les sobra un poquito, pero los B6 entran perfectamente en este tamaño de bolsa, por eso es el tipo de bolsa que uso tanto para los tomos grandes como los chicos. Si quieren bolsitas que queden justo para los tan cubón, los tomos de panini que ya vienen con bolsita, es las mismas bolsitas que uso yo, las de solapa de pegamento, ya vienen con una bolsita que va exactamente para el tomo, por lo menos para los de panini, así que si no saben cuál comprar o qué medida es, saquen las medidas a cualquier bolsita de tomo de panini y van a tener el tamaño que tienen que comprar. Otro consejo básico es nunca dejen los tomos al sol, porque si fueron a un puesto de diario y revisaron los mangas que están ahí, la mayoría de los que están del lado que pega el sol se destinieron todos, así que nunca dejen que la luz les pegue directamente, siempre déjenlo en un lugar donde la luz pegue perpendicular y traten de no dejarlos obviamente en un lugar oscuro, ni en un lugar donde se acumule humedad. Si no tienen una biblioteca que tenga vitrina para cerrar los mangas y que no les caiga el polvo, traten de dejar un espacio entre la pared de la biblioteca y donde están los mangas, porque si los dejan los mangas pegados a donde están la pared final de la biblioteca, lo más probable es que se llenen mucho más de polvo y acumulen mucho más humedad que si dejan un espacio entremedio para que pueda respirar. Si no quieren poner bolsitas, porque hay gente que lo ve antiestético, hay varios tipos de aparatos que repelen un poco la humedad o la absorben y si no pueden poner un tarrito con un poco de arroz que también absorbe un poco la humedad del ambiente, pero lo más recomendable si es que tiene mucha humedad es poner bolsitas. Algo que hay gente que le pasó es que a pesar de tener bolsitas, los mangas empezaron a acumular agua incluso adentro de la bolsita. Ese problema pasa porque hay un cambio brusco de temperatura en el ambiente. Para que eso no pase, traten de no estar en un lugar que haga mucho frío y prender la estufa de golpe, que cambie radicalmente la temperatura del aire que queda adentro de los mangas y de la temperatura general porque eso va a generar que se genere humedad indefectiblemente y dentro o fuera va a afectar a los tomos. Así que traten de estar y de guardar los mangas en un ambiente donde se mantenga la temperatura estable y no haya cambios demasiado bruscos. Otra obviedad es que antes de laer los mangas obviamente se laven las manos porque no necesariamente necesitan tener salsa o grasa para ensuciar los tomos sino que por ahí van en el transporte público, van en el colectivo, en algún lado y tocan algo que tiene demasiados microbios y el papel es bastante sensible a eso. Así que aunque no tengan transpiración o tengan las manos sucias pueden tener algún microbio o algo que afecte negativamente el papel y eso hace que se deteriore un poco más fácil. Algo también bastante útil es que cuando vayan leyendo no agarren el tomo siempre en el mismo lugar sino que vayan cambiando, agarren o de arriba, agárrenlo de abajo, agárrenlo con otros dedos, traten de no apretar demasiado en el mismo lugar porque si no se marca. Como pueden ver mis tomos no están marcados porque yo trato de ir agarrando los de diferentes lugares cuando voy leyendo para que el calor propio de las manos no vaya deformando la forma de las hojas. Y además obviamente ayuda el guardarlo en un lugar donde queden bien apretados y no se vayan deformando y no pierdan la forma que tienen naturalmente. Y eso es todo gente, no hay demasiados consejos, no es una ciencia, es bastante fácil mantener los tomos en buen estado sobre todo si después lo van a querer vender o simplemente para no tener que estar comprando constantemente la misma serie. Hay gente que no le gustan guardar los tomos en bolsita, lo entiendo porque estéticamente no es lo mejor, pero ante la falta de un mueble antipolvos donde puedas exhibir de una vitrina, las bolsitas es la mejor opción porque te evitan que entre la humedad, evita que les pegue el polvo, si lo alejas de la luz con eso ya alcanza para que el tomo se mantenga bastante bien. Y como siempre nunca lo guarden en formato apoyado horizontalmente porque así se va a arruinar siempre vertical con esos consejos, ya van a tener su colección en buen estado un buen tiempo. Así que nos vemos en un próximo video.